Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Carlos Alberto Puña Reina, Presidente de la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Mi nombre es Miguel Ángel Castillo, soy líder comunitario de Kennedy y estamos aquí en un evento muy importante. ¿De qué se trata el evento? El foro de Bogotá Cómo Vamos, organizado por Bogotá Cómo Vamos y la Cámara de Comercio de Bogotá con la presencia de los cuatro candidatos con aspiraciones a ser alcalde mayor de Bogotá. De acuerdo. Entiendo que son de la localidad de Kennedy. Tienen un documento en su mano. ¿De qué se trata ese documento, señor Miguel? Creo que es muy pertinente decirle a toda la comunidad y a la Junta de Acción Comunal de Kennedy que le tomaron unas acciones pertinentes contra el doctor William Ávila, donde el cual vienen unos procesos donde él tiene que llevarlo a cabo para sacar adelante el proceso que se le está imputando a él. El EIPA emitió este erradicado donde está evidenciando un poco de acciones mal tomadas por el presidente de Asojuntas, William Ávila. ¿Y cuáles son esas acciones? Como lo podemos ver acá, para conocimiento de todos los comunales de Bogotá, especialmente de Kennedy, tenemos el auto número 067 del 22 de julio del 2019, en el cual se da apertura de investigación en contra de la persona que es hoy día presidente de Asojuntas Kennedy, el señor William Ávila Cortés, donde podemos encontrar tres cargos a modo de dolo. Están en la descripción de la conducta investigada. Me permito leer, dice, Segundo, Desinformación, desacato y apología al incumplimiento a las políticas públicas y resoluciones emitidas por las entidades gubernamentales respecto a los convenios solidarios que buscan fortalecer el desarrollo de las organizaciones comunales. Ahora bien, para cerrar esto y no extenderme, sencillamente, si nosotros deseamos un cambio comunal a nivel nacional, debemos comenzar por nuestra casa. Nuestra casa se llama Ciudad Kennedy y este es el resultado de un trabajo de más de tres años. Aquí está incluso el tema de Santa Marta de Pastrana, ocurrido en julio del año 2018, de los cuales acá los compañeros presentes hemos sido víctimas de una violencia generada ese día ahí. Entonces, el mensaje para todos los comunalos es, no se queden callados, ustedes sí pueden denunciar, ustedes sí pueden hacer acciones de fondo y de forma. Nadie está por encima del imperio de la ley. Estamos bajo el gobierno de la Constitución del 91. Por su atención, muchas gracias. Y no solamente esto, sino hacer un llamado a toda la comunidad, a toda la gente de la acción comunal, que es bueno cambiar todo esto y que verdaderamente nos pongamos y nos empoderemos de estas situaciones, porque esto no puede quedar en el camino. Menos mal, el EDIPAS ha tomado acciones pertinentes respecto a todas estas malas conductas que ha venido generando este presidente de la Junta de Acción Comunal y llamamos verdaderamente a que todos comemos parte y acciones para que saquemos adelante a que no. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y cualquier denuncia, el ente de vigilancia y control la recibirá con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias a usted.